espero que estén teniendo un lindo día y que se encuentren muy pero muy bien en esta ocasión vamos a estar resolviendo el punto número 14 de la unidad número 1 del cuadernillo recuerden que estamos resolviendo todos los puntos o los puntos que yo considero más importante el cuadernillo de nivelación al ingreso de la universidad nacional del sur si quieren saber cuál es el cuadernillo que estamos trabajando les dejo el link en la casilla de descripción que clickean y ya lo pueden descargar por si quieren ir chusmeando lo que estamos haciendo bien arranquemos en esta ocasión vamos a estar resolviendo el punto número 14 si no hicieron los puntos anteriores o no vieron los puntos anteriores les recomiendo primero chusmearlos que se los dejo acá arriba en la lista de reproducción bien arranquemos con el punto 14 dice calcular el valor exacto sin utilizar calculadora a no hacer trampa, a no llenar la calculadora y usar la mente así que arranquemos el primer paso siempre que tengamos cálculos combinados claramente es separar en términos así que lo que tengo que hacer es separar en términos como se separa términos los más y los menos que no están en paréntesis separan los términos por ejemplo acá hay un menos así que hasta acá va a haber un término este menos no cuenta porque está entre paréntesis que está multiplicando así que este no cuenta este tampoco porque está dentro de un corchetes así que solamente hay dos términos es decir hasta el final entonces vamos a separar en términos hasta acá hay uno y hasta acá está el otro tenemos un término, otro término el término está bueno separar en términos porque de todo un cálculo largo lo que yo voy a hacer es partirlo en pedacitos para que me sea más fácil resolver y no marearme en la resolución, de no juntar cosas que no deba juntar ahora vamos a ver qué significa eso bien, entonces separamos en términos como en dos pedacitos si voy a resolver el cálculo en dos pedacitos vamos a arrancar con el primer pedacito que tengo, esto momentáneamente no lo miro me concentro en el primer término, esto no lo miro tengo menos 6 por 3 entonces tengo una multiplicación que conlleva un número negativo siempre que tengo una multiplicación o una división que conlleva un número negativo es re fácil, no se marían lo primero que tengo que hacer es multiplicar los signos y luego multiplicar el número, el cálculo es decir, cómo era la regla de los signos recuerden que si yo tengo un positivo un positivo que multiplique o divida a un positivo el resultado me va a quedar positivo si tengo un negativo que multiplique o divido a un negativo el resultado también me va a quedar positivo es decir, que si la multiplicación o la división de dos números son el mismo signo me va a quedar positivo si comparto el mismo signo me queda positivo y si tengo un positivo que multiplique o divido a un negativo el resultado es negativo y igual al revés es fácil de memorizar porque si tienen el mismo signo el resultado queda positivo y si tienen signos cambiados el resultado queda negativo entonces acá primero me voy a enfocar en el signo tengo un negativo que está multiplicando un positivo negativo que multiplica un positivo el resultado negativo y después resuelvo el cálculo el cálculo que me dice, por ejemplo en este caso es 6 por 3 así que hago 6 por 3 que me da 18 entonces no ven que rápido ya multiplicamos con negativos ahora pasamos al siguiente término de acá bien, no ven que acá tenemos un montón de cosas entonces tengo menos 5 por menos 9 dividido menos 3 es como una reenstalada pero no se apresuren que es muy fácil mira, yo acá se los voy a anotar para que sepan que tenemos que hacer hay un orden de prioridad yo no puedo hacer lo que yo quiera no puedo hacer menos 5 por menos 9 porque hay un orden de prioridad que yo tengo que respetar lo primero que vamos a resolver son los paréntesis, corchetes y llaves luego vamos a resolver lo que son potencias casi meto la pata potencias y raíces tercero multiplicaciones y divisiones y a lo último vamos a resolver lo que son sumas y restas entonces, sabiendo este orden de prioridad no se van a equivocar no van a meter la pata porque miren, vamos a ver como que lo que tenemos acá acá tengo una multiplicación ah, atentis, que este menos no los confunda este menos ni el paréntesis los confunda porque el paréntesis está porque este es un número negativo no es una resta sino que es el menos del negativo del 5 me queda menos 5 y está entre paréntesis porque está multiplicando así que este paréntesis que no los confunda entonces, tengo una multiplicación tengo corchetes y tengo una división entonces, tengo una multiplicación tengo corchetes y tengo una división ¿qué hago primero? multiplicación, corchetes o división entonces, acá veo que multiplicación y división están en orden 3 y que el corchete está en orden 1 así que lo más importante, lo primero que tengo que hacer es los corchetes, el corchete ¿sí? entonces, esta multiplicación va a esperar al siguiente turno entonces, lo bajo igualito porque todavía no lo voy a resolver porque primero voy a resolver el corchete bien, ¿qué tengo dentro del corchete? tengo una división entonces, justamente vamos a resolver esa división que está dentro del corchete lo mismo que les dije hoy entonces, lo mismo este paréntesis que no los confunda está porque es un negativo que está dividiendo así que por eso tiene paréntesis pero que no los confunda ustedes hagan normal tengo que hacer esta división primero, regla de signos negativo que divido un negativo negativo que divido un negativo me va a quedar el resultado positivo ¿sí? si ustedes quieren, acá le pueden poner un signo más pero como es positivo generalmente no se coloca el signo más pero si ustedes se sienten cómodo, lo pone y una vez que entonces dice menos por menos ya sé que el resultado me queda positivo ahora hago la cuenta tengo que hacer 9 dividido 3 es decir, la cuenta que me diga en este caso, 9 dividido 3 9 dividido 3 me da 3 así que esto va a estar multiplicado por 3 positivo como les digo si ustedes quieren poner el más acá lo pueden colocar ¿sí? ya no le pongo el corchete porque ya me quedó un solo número adentro del corchete así que ya no lo coloco y ahí ya resolví el primer paso para no marearse si quieren, en este segundo renglón pueden volver a separar ¿vieron que arriba separamos en término? pueden volver a separar en término para no meter la pata y no mezclar números del primer término con el segundo entonces, el primer término ya lo teníamos resuelto lo voy a bajar igual porque no hay nada más que hacer me dio menos 18 ahora pasemos al segundo término tengo menos 5 multiplicado 3 así que tengo que hacer ese cálculo menos 5 por 3 entonces, como dije recién primero regla de signo me va a quedar negativo multiplicado un positivo que el resultado me va a quedar negativo y luego resuelvo en este caso es 5 por 3 que me da 15 entonces, el segundo término me dio menos 15 atentis a no confundirse este menos que es de la resta con este menos que es de la multiplicación hay dos menos y como hay dos menos a este le vamos a poner paréntesis para separar los dos signos bien ¿qué tengo que hacer ahora? solucionar ese problema de doble signo cuando tengo dos signos lo soluciono fácil como que lo fusiono por así decirlo y como se fusionan aplicando regla de signo menos y menos me va a quedar más entonces me queda menos 18 más 15 y resolvemos menos 18 más 15 yo lo miro así o les digo a mis alumnos que lo pueden chusmear así si no saben restar negativos como esto es negativo lo miro como algo que debo debo 18 y como esto es positivo algo que tengo entonces si debo 18 y tengo 15 es decir y pago 15 si debo 18 y pago 15 debo 3 entonces ahí ya resolví el primer cálculo que me dio menos 3 entonces atentis al orden de prioridad ¿sí? a esto de acá que es muy importante porque si no mucha gente me hace menos 5 por menos 9 no sé me manda una ensalada y una fruta que estaría muy mal resuelto ¿sí? así que muy importante eso de ahí bien pasemos al siguiente cálculo que es un poquito más complejo este era bastante fácil vamos al segundo que es mucho más complejo bien a ver lo primero igual separar en términos ¿sí? este menos no cuenta porque está entre paréntesis este más no cuenta porque está entre paréntesis así que hasta acá este sí ahí iría el primer término esto no cuenta porque acá hay un paréntesis así que todos estos tampoco van a contar así que solamente hay dos términos nada más entonces hasta ahí uno y hasta acá el otro entonces tengo dos términos primero voy a resolver un término luego resuelvo el otro término y luego junto los resultados ¿sí? para no marearme yo generalmente siempre hago eso bien ahí no ven como que voy separando los dos términos para no marearnos bien vamos a empezar con el primero lo mismo hay que respetar el orden de prioridad ¿sí? tengo una suma un paréntesis y una división entonces veamos acá tengo una suma un paréntesis y una división entonces ¿qué está primero? la suma el paréntesis o la división entonces acá ya estoy viendo que paréntesis va primero ¿sí? entonces primero vamos a resolver el paréntesis bien ¿qué tiene el paréntesis adentro? tiene este cálculo así que tengo que resolver este cálculo menos 16 medios más 4 bien acá lo primero que detecto es que 16 medios esto se puede simplificar si es una fracción que como ambos están en la tabla del 2 se pueden simplificar ¿sí? 16 medios es 16 dividido 2 ¿sí? o 16 sobre 2 entonces esperemos vamos a sacar esto de acá entonces 16 medios si yo lo simplifico en 2 me va a quedar 8 sobre 1 ¿por qué 8 sobre 1? porque simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número ¿sí? como ambos son números pares y están en la tabla del 2 divido ambos en 2 16 dividido 2 me da 8 y 2 dividido 2 me da 1 y el 1 abajo no tiene valor así que me queda 8 es decir que esto en realidad es menos 8 más 4 ¿sí? dividido 4 uy casi que no me entra porque puse muy lo abrí mucho esto dividido 4 entonces ahora de vuelta lo primero que estaba en la lista estaba en la lista era resolver el paréntesis que yo todavía no lo resolví lo único que hice fue simplificar esto para que me quede más lindo ¿no? ven que me quedó mucho más fácil entonces vamos a seguir con el primer paso que es resolver el paréntesis ¿sí? porque está en prioridad vamos a ponerlo acá para chusmearlo está en prioridad 1 ¿sí? entonces primero arranquemos por el paréntesis menos 8 más 4 si debo 8 y pago 4 significa que debo 4 ¿sí? entonces me va a quedar esto me dio menos 4 dividido 4 así que me quedó una división de dos números un negativo con un positivo entonces si divido un negativo con un positivo el resultado me va a quedar negativo y ahora divido normal 4 dividido 4 me va a dar 1 entonces ¿no ven? todo el primer término me dio menos 1 por eso lo separo como en dos partes resuelvo todo el primero y después resuelvo todo el segundo entonces no me mezclo y no mezclo los números del primer término con el segundo término bien ya resolví todo el primero y me dio menos 1 pasemos al siguiente a ver tenemos una rensalada acá primero vamos a arrancar con la fracción ¿sí? con esto que tenemos acá porque esto no es una fracción para que sea una fracción me tiene que quedar un numerador y un denominador y acá en el numerador tengo dos números así que eso ya veo que está mal entonces vamos a resolver acá esta fracción que no es fracción veamos tengo 2 menos 5 2 menos 5 me va a dar si a 2 le saco 5 no se puede me van a faltar 3 así que es menos 3 entonces me queda menos 3 sobre menos 4 está medio chiquito espero que se pueda ver porque me estoy dando cuenta que me quedó muy chiquitito lo tendría que haber hecho más grandes espero que se vea entonces arriba me quedó menos 3 y abajo me quedó menos 4 y todavía no voy a resolver nada porque primero quiero tener todos los números bien todavía miren acá me quedó doble signo me quedó menos y menos así que vamos a terminar de resolver esto así ya me queda bien menos 3 dividido menos 4 menos y menos me va a quedar positivo si miren menos y menos me queda positivo así que me va a quedar positivo 3 cuartos entonces 3 cuartos positivo por 2 más 3 medios ahora sí ahora que ya tengo todo hermoso ahora sí miro el orden de prioridad entonces tengo una multiplicación y una suma que resuelvo primero la multiplicación o la suma primero resuelvo la multiplicación así que tengo que hacer 3 cuartos por 2 multiplicar fracciones es re fácil porque se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador acá abajo hay un 1 imaginario así que me queda 3 por 2 6 y 4 por 1 4 entonces 3 por 2 6 y 4 por 1 4 6 cuartos pero lo mismo de hoy lo puedo simplificar porque ambos son números pares y están en la tabla del 2 así que dividimos en 2 al numerador y al denominador 6 dividido 2 me va a quedar 3 y 4 dividido 2 me da 2 3 medios así que me queda 3 medios más 3 medios así que me va a quedar acá menos 1 menos y ahora sí resolvemos esto no se toca porque esto recuerden que es del primer término así que no lo voy a tocar vamos a terminar el segundo si esta parte de acá 3 medios más 3 medios es fácil es fácil porque tengo el mismo denominador así que sumo numeradores nada más 3 más 3 son 6 así que tengo 6 medios 3 medios más 3 medios son 6 medios 6 partidos 2 o 6 entre 2 me da 3 así que me queda 3 y ahora sí ya el primer término me dio menos 1 y el segundo me dio 3 y hay que restar esos dos así que menos 1 menos 3 si debo 1 y debo 3 me va a quedar debiendo 4 y ahí ya terminamos el segundo inciso son varios en este punto son varios incisos ¿sí? bien ahora en este video les voy a dejar un trabajito les voy a dejar el inciso C y D a ver a quién le sale pero haciéndolo sin mirar yo luego voy a subir la resolución del C y el D pero quiero ver si les sale con toda la práctica que ya estuvimos haciendo de todos los videos anteriores quiero ver a quién les sale resolver el C y el D pero sin chusmear la resolución a ver comentenme a quién realmente les salió y sin hacer trampa si sale salió pónganme el resultado y alguna explicación si les sale de cómo lo fueron haciendo yo luego claramente voy a subir la resolución pero bueno si llegaste hasta acá comentale dale like compartí y suscríbete espero que este video les haya servido un poquito más para su aprendizaje cualquier cosa me comentan saludos